Es verdad que son unas jornadas del PA y de Transform, pero ha participado gente de movimientos sociales y de sindicatos que estaría bien llegar a algún tipo de conclusión común. Yo pienso tres cosas de estas jornadas. Pienso, una, que el tema ha interesado mucho. Dos, que había mucha gente que habíamos invitado y digamos que no teníamos demasiadas esperanzas de que un día entre semana se pudieran acercar tan sencillamente a Bruselas porque la mayor parte de la gente es gente que representa movimientos, sindicatos o partidos y que no es tan fácil desplazarse al menos tres días y por lo tanto yo creo que este esfuerzo lo que indica es realmente la necesidad de unir todas las fuerzas de la izquierda y en tercer lugar creo que cada vez el sectarismo que hemos podido tener unos respecto de otros, de estar alejados y de no querer trabajar en común cada vez está desapareciendo más. Yo pienso que esto es un camino, o sea que todavía hay mucho que recorrer, pero pienso que estamos en la dirección adecuada. Bueno, yo pienso que quien quizás se ha definido mejor el tema ha sido Yole Iliada del Partido del Trabajo de Brasil y de la Fundación Perseo Abramo porque tiene experiencias de las dos cosas, tiene la experiencia de haber padecido al Fondo Monetario Internacional entrando a saco en América Latina y la experiencia de gobiernos de la izquierda, izquierda con todos los matices que queramos, porque evidentemente no es lo mismo el gobierno de Argentina que el gobierno de Venezuela, pues hay diferencias claras, pero son gobiernos que lo que están pensando es en la gente, de una manera u otra. Entonces el efecto que produciría las medidas que nosotros hemos estado proponiendo aquí este fin de semana, perdón, este jueves, lo siento, serían en primer lugar, solucionarían el tema de la vivienda, solucionarían el tema de la comida, solucionarían el tema del paro, solucionarían el tema de la pobreza. Por tanto, si fuéramos capaces de tener en Europa gobiernos de izquierdas que pudieran implementar estas políticas, porque claro, el problema que tenemos es que es verdad que hay que luchar en la calle, pero también hay que conquistar democráticamente en este caso los gobiernos y si fuéramos capaces de hacer eso, bueno, ojalá pudiéramos tener una revolución, pero ahora mismo no parece que en Europa las cosas vayan por ahí. Entonces lo que conseguirían realmente es mejorar de una manera brutal la situación de las personas. Yo creo que ya eso solo merecería la pena. Lo más importante que tiene el partido de la izquierda europea y los partidos que lo conforman, porque al final, bueno, pues es como Europa, al final la Unión Europea son los gobiernos, es Rajoy, es Hollande, el partido de la izquierda europea somos los partidos que lo conformamos. Yo creo que tenemos el único programa realmente antisistema, porque somos los únicos que estamos diciendo, los únicos que estamos diciendo a nivel europeo que estamos en contra del neoliberalismo, que estamos en contra del capitalismo, en contra del imperialismo, que ha conducido a esta situación en Europa de millones y millones de pobres, de parados, de jóvenes que emigran, de suicidios, de tercera edad en situaciones lamentables, de recortes salariales, bueno, a esta Europa. Por lo tanto, somos los únicos que estamos diciendo este sistema no sirve y hay que ir a otro sistema. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, porque realmente nuestro acceso a los medios de comunicación no es bueno, porque los medios de comunicación solamente, al uso, solamente están dispuestos a escuchar a la gente que dice, bueno, el sistema es verdad que tiene problemas, pero hay que mejorarlo, mientras que nosotros somos los únicos que decimos este sistema no sirve, el capitalismo no sirve, entonces hay que ir a otro sistema y claro, pues en el fondo la apuesta nuestra es el socialismo en el plazo determinado. Tenemos que hacer mucha pedagogía, salir a la calle, hablar con la gente, ir a los mercados, ir a las tiendas, ir a repartir propaganda, porque bueno, pues tenemos que ser militantes y no afiliados y afiliadas, sino algo más fuerte, entonces sí que tenemos la oportunidad no quizás tanto a tan corto plazo de poder hacer un cambio sustancial, pero sí de ir construyendo ese cambio que puede venir en unas elecciones regionales o según la estructura de cada país, porque al final el modelo europeo solamente se puede cambiar haciendo dos cosas, una, cambiando los gobiernos de los países y cambiando la relación de fuerzas del Parlamento Europeo y de la Comisión y haciendo un Parlamento Europeo democrático que realmente tuviera funciones y una elección de un presidente de una comisión no como esta, sino directamente votado por la ciudadanía. Yo creo que lo que sí que está claro es que las propuestas del Partido de la Izquierda Europea están llegando a la gente y la prueba efectivamente es esta conferencia, pero todavía estamos, digamos, un poco lejos de poder dar un salto cualitativo y el marco de las elecciones europeas estas no es el marco donde vamos a poder darlo, pero sí que es verdad que yo estoy convencida de que el grupo de la izquierda europea, Izquierda Verde Nórdica, donde tenemos los partidos que estamos dentro del pie, que va a tener un salto cualitativo importante y que eso va a ser una apuesta en el camino de poder llegar a un cambio realmente social en la línea que comentaba antes del tema de América Latina.